Dólar City de Colombia, mi belleza, ya llegó la decoración del Día del Padre, ya están surtiendo aquí en las tiendas del Dólar City, miren esta belleza, estos quince son más ricos, deliciosos, y aquí están, verdad que no puedo decir la palabra, pero miren el precio, están fabulosos, espectaculares, una suscriptora me dijo que no dijera la palabra porque le subía mucho los precios, una de mis suscriptoras, vean mis amores, aquí hay bellezas, miren esto, para el Día del Padre, para decorar la fiesta, para decorarles unas cenas, las que gustan, miren, miren estas tazas tan bonitas, espectacular, miren esta belleza, aquí nos amarillaron a nosotras las mamás, bueno yo también soy papá, porque soy mamá y papá, así que yo celebro doble, pero nos amarillaron, porque miren, aquí, miren en estos platos, los platos, los letreros, dicen super papá, y en las madres no decían super mamá, discúlpenme ustedes, los papacitos que están aquí en el canal, pero es la verdad, miren que el mejor papá del mundo, mundial, miren, y a nosotros no nos colocaron esas vainas, aunque yo me los gozo por todos los dos lados, porque como soy mamá y papá, disfruto el doble, así que, quédense hasta el final, porque no es solo del Día del Padre, o sea, decoración para el Padre, para los papitos, feliz Día del Padre para los papitos buenos, y también para los malos, porque como sea son papás, bueno, mi belleza, como les decía, suscríbanse, para que no se pierdan estas bellezas, miren estas tazas, wow, yo salí de trabajar, y ya saben que yo paso por este Dollar City, siempre, que se me antoja, entonces mantengo, como que pendiente de lo nuevo, y estaba haciendo un video de, de mis productos favoritos de Dollar City, de hecho el video ya está, pero, dije, no, hay que grabar este súper papá, miren esto, porque yo también, miren estos letreros, imagínense, con puro letrero, y que tal, nosotros, el Día de las Madres tuvimos letrero, pero es que esto está más chulo, miren estas colbatas inflables, pura gorra, es que se lucieron, bueno, a mí me sirven las dos cosas, sí, mis bellezas, como les decía, estaba haciendo un video de mi favorito de Dollar City, cuando vi esta belleza, y dije, no, yo tengo que informarles a mis bellezas, para que empiecen a comprar sus regalitos, con tiempo, ya ustedes saben, que aquí en el Dollar City, se acaban las cosas rapidísimo, así que si desean, un desayuno, un picnic, una cena, y comprar algunas cositas, ya saben, aquí en el Dollar City, y, más adelante ven cosas, de mis favoritos, del Dollar City, hay decoración para el hogar, y dulce, así que no se lo pierdan, quédense hasta el final, para que disfruten toda esta belleza, estos detalles, miren esta bomba, 5 mil pesos, wow, van a escuchar ruido de carro, porque estoy en la calle, literalmente estoy en la calle, pero hoy estoy inspirada, entonces, no importa en el lugar que esté, yo edito mi video, normalmente en la noche, en mi casa, pero hoy estoy en plena calle, ya ustedes saben, no se pierdan, que aquí, en este canal, se ríe, se goza, y también se llora, porque no somos humanos, aquí nos pasa de todo, gracias por su gran apoyo, Dios me lo bendiga grandemente, y sigan disfrutando, estas bellezas, son mis favoritos del Dollar City, wow, y miren el precio, ese es para una salsita, para las papitas, unos guacamoles, con esa yuquita, miren esa belleza, ay mis amores, pero hay llegado unos platos nuevos, que también están en falabela, ahora más adelante, que lo ven, wow, este paquete también es mi favorito de Dollar City, traje 6 unidades, y tienen diferentes motivos, diferentes diseños, hay de corazoncito, hay de todo, y esos son como 16 mil pesos, ya ni recuerdo, pero miren los platos, estos son los que les digo que hay en falabela, miren estos platos, son unos platos bases, para decorar el comedor, son platos bases, no platos de arroz, bases, o sea, los de abajo, los gigantes, y arriba de eso, es que se ponen el plato del arroz, miren esto, miren el precio, este mismo bordado, y este mismo diseño, el material es similar, pero lo está en falabela, y miren el precio aquí, en falabela se llaman Roberta, es la marca de estos platos, iba a decir zapatos, de estos platos, y miren mis amores, wow, me encantó, en el Dollar City de acá del norte, de hecho estoy, de la 153A con séptima, están los platillos, estos son los bases, y en el de acá del norte, son los platillos, así que ya saben, si quieren empezar a decorar esa mesa lujosa, ya saben, estos son mis favoritos, en la parte de aseo, de hecho, este video está partido entre sesión, porque es muy largo, miren, aquí están los precios, los colores, y los galones, esto es para el aseo del hogar, miren cómo está esa sesión para allá, miren, esto es para la ropa, de color, muestro un precio, y después enfoco todo, porque así se ve mejor, ya ustedes vieron el precio del rojo, del verde, del negro, del blanco, y entonces muestro así lejos, miren, 6.000 vale ese, pero no importa si es blanco, si es rojo, el color sigue valiendo lo mismo, por eso muestro un solo precio, y así es como se ve el pasillo, miren, esto es para el baño, para el toilet, estas pastillitas se echan en el tanque, y empieza a salir el agua azul, que es desinfectante del baño, o del toilet, hay de diferentes tipos, pero la mejor es esa que dice dos en uno, esa dura más que la que traje tres, aunque la que traje tres se ve mejor, se ve más, pero la de una es más potente, de una más, y este para los papitos, ya que estamos en la temporada de la madre, porque estamos en mayo todavía, pero ya metieron surtido del papá, entonces aquí está, el bolso de la herramienta, para que pongan en esos carros, esas motos, los guantes, a 16.000, el bolso de la herramienta, y el guante a 14. Suscríbanse, compartan, y diviértanse, que estos videos son con el ánimo de ayudar, de llevarles la ciudad a la casa, si algo se les pasó muy rápido, ustedes retroceden el video, o lo vuelven a ver, por eso no hay problema, más adelante vienen los dulces, si son amantes de los chocolates, aquí hay una marca que se llama Lindón, ay, esos son riquísimos, y aquí están a un precio aservible, así que, véanselo todo, de principio a fin, para disfrutar, o para que también le digan a los esposos, que ustedes quieren eso, que vieron allá, y ya saben que se consiguen en el Dollar City, entonces simplemente, piden ese dinerito, esos chelitos, y se van a comprar lo que ustedes quieran, porque al fin y al cabo, las madres cabezas de hogar, o, aunque no sean cabezas de hogar, pero que sean madres, trabajan el doble, trabajamos el triple, porque nos toca de psicóloga, de niñera, nos toca de, de despertador, nos toca de todo, hasta de sana de los maridos, porque también chupan tetas, mi belleza, me perdí, ya ustedes saben que aquí, aquí es gozo, aquí, los que enfocan son mis favoritos, y va en que, ellos también chupan tetas, así que no les toca, hablo de esos papás, miren los precios, miren, disfrútense el paseo, que es completamente gratis, suscríbanse, compartan, y cada vez que ustedes quieran ver cosas bonitas, simplemente se sientan, con su taza de café, chocolate, o té, o aromática, o agua, vino, whisky, brandy, lo que sea, lo importante es que se sientan cómodos, y cómodas, y cómodas, y cómodas, las damas, a ver y a disfrutar, estos paseos, por Bogotá, Colombia, en las tiendas del Dollar City, ah, de hecho, este Dollar City, ya saben cuál es, es el Dollar City, de Galicia, miren, para hornear esos pasteles, esos ponqué, guajas, ellas le han subido su precio, pero, la verdad que esta tortita, he comido harta, y seguiré comiendo, para la gente, que está en dieta, ya saben, aquí están las almendras, los pistachos, las uvas, todos estos tostaditos, yo les digo tostaditos, pero en realidad, son frutos secos, mi gente, allí están, miren esta belleza, chocolate, aquí hay de todos, mi belleza, guau, este video, continuará, chiste, ¡esno! chiste, chiste. ¡Gracias!